Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy vamos a solucionar el error del proxy Por ejemplo vamos a colocar aca bien puntual en las imágenes Bueno aca ponemos error proxy Vamos a ver proxy error por diferentes motivos que no se conecta Ya al servidor y como es la solución Rápida y fácil solamente es de las personas que tienen este tipo de error Por favor ya Le dan aca proxy Y luego van a poner aca en cambiar configuración de proxy En la configuración del sistema Y luego vamos a percatarnos que tenemos que tener esto activado Esto desactivado Y algunos por alguna extraña razón van a tener esto Con números ya de puertos para otros servidores y etc Porque hay gente pues que se conecta con vpn Mueven los proxys, hacen cosas y pues involuntariamente o con programas Alteran esto y luego no pueden navegar Que hacen, borran esto, le ponen desactivado Y luego reinician la computadora y luego vuelven a navegar Y ya no les estaría saliendo el error de proxy Espero que les haya servido Y nos vemos en el siguiente video